Agradecemos muchísimo que nos tome la llamada. Alejandra Barral es presidenta nacional del PRD. Alejandra, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Mónica Manuel Salosa, a su auditorio. Buen día. Buenos días. Gracias, Alejandra. Bueno, pues son muchas cosas las que hay que revisar en torno a lo que ocurrió ayer. Pero la primera pregunta sería, así como todos ustedes han unido sus esfuerzos y sus apoyos claramente, juntando a los líderes de las tribus del PRD, que asimismo por parte del PAN y los que están representados por Ricardo Anaya en el frente, ¿darán este mismo apoyo, Miel Ángel Mancera? Pues mira, es parte de lo que tendríamos que revisar, Mónica. Ahora es parte de lo que sigue. Lo que hicimos el día de ayer, pues, este cierre de pilas para dar ese paso adelante, ir avanzando incluso al interior del frente. Lo que esperamos es que cada partido que estamos en búsqueda de esta coalición, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, pues hagan lo propio, que también ellos vayan a sus procesos internos y que nos digan quiénes pueden ser sus candidatos. Eso nos parece que va a ser un avance importante y por eso el día de ayer este cierre de filas de nuestro partido. Vamos a ver qué es lo que hay al interior de cada partido y tomar ya la definición del proceso, de los aspirantes que pudieran participar y encabezar este frente, que sin duda tiene la gran oportunidad de ganar la presidencia de la República. Pero esto querría decir, Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Esto querría decir que Miguel Ángel Mancera será candidato por el PRD o por el Frente, pero será candidato el próximo año? Bueno, eso es parte de lo que nosotros tendremos que definir. Por lo pronto, el mensaje que enviamos el día de ayer es que para el PRD, Miguel Ángel Mancera sería el mejor candidato, no solamente para la candidatura a la presidencia desde el PRD, sino también para el propio Frente. Ese es el mensaje que nosotros enviamos el día de ayer y reiterando que todo esto es para fortalecer el Frente. Ahora, ustedes también, bueno, pues están en pláticas, como tú bien lo dices, en conversaciones intentando, pues, negociar este apoyo. Sabemos que Moreno Valle, quien también quiere, bueno, pues se ha abierto, que él tiene la intención, tendría la intención de lanzarse también a la candidatura de la presidencia por el PAN, pues ya se ha reunido también con Miguel Ángel Mancera. A mí me parecería, Alejandra, que difícilmente ustedes tuvieron esta reunión y este espaldarazo tan evidente el día de ayer, sin que se hubiera hablado con los panistas. Además, el mismo día de ayer se reúnen Moreno Valle con Miguel Ángel Mancera. Pues, mire, esto forma parte de nuestra vida interna. Nosotros no estamos ni lastimando, ni mucho menos a ningún partido, por supuesto que menos al Frente, a esta coalición que buscamos conformar. Lo que estamos haciendo es seguir nuestra dinámica interna como partido. Nosotros no podríamos cuestionar, por ejemplo, lo que decida Acción Nacional o Movimiento Ciudadano al interior de sus partidos, definir a sus posibles candidatos. Nosotros lo que hacemos es eso, ir con nuestra dinámica interna y hacerla pública, pues, que todo el mundo lo conozca. Y lo que esperamos es seguir avanzando en estas definiciones para que en todo caso podamos tomar una decisión. El jefe de gobierno el día de ayer confirmó, ratificó su interés para buscar que le vaya bien al PRD, para buscar que vayamos juntos a sacar adelante al frente, que le vaya bien a estos partidos, sin duda, pero sobre todo, pues, que le vaya bien al país. Ese es nuestro objetivo, lograr esta mayoría estable para poder cambiar el rumbo del país. Ahora, Alejandra, esto, pues, enviaría una señal de debilitamiento del frente. Les queda un poquito más de una semana todavía para definir el método de selección y si van a ir unidos o no el próximo año, pero estaría enviando una señal, pues, de que el PRD, si no es con frente, puede caminar por su propia ruta. Y te lo pregunto así, porque tanto tú como Ricardo Anaya, el propio Dante Delgado, habían insistido en que primero era el método y después el candidato. Y parece que aquí, pues, se cambió el orden de los factores. Ahora es primero el candidato, Miguel Ángel Mancera, y después el método, que todavía no se define. Sigue siendo la misma prioridad. Es muy importante el método para definir el candidato. Los candidatos a la presidencia, sí, pero también al resto de las candidaturas y lo que hicimos ayer fue aportar, fue fortalecer al frente, dejando claro que en el PRD no hay más candidatos, que hay un solo candidato a la presidencia de la República. Tú sabes que teníamos conocimiento de las aspiraciones de Silvano en algún momento del propio Braco Ramírez. El día de ayer el mensaje es que hay un solo candidato en abono a la decisión que se tomará próximamente en el frente para el método. Eso no cancela el método. Nosotros estamos listos a la espera de ese método. Y por supuesto que nos ayudaría conocer a la brevedad que dentro del PAN, por ejemplo, pues, no hay cinco candidatos o precandidatos como hasta el momento se conoce, sino que hay uno solo. Y ese es el mensaje que nosotros estamos enviando. Por supuesto que nos interesa conocer cuál es la posición de Movimiento Ciudadano, si ellos tienen candidatos, si ellos apoyan algún candidato de estos partidos para poder ir avanzando. Es parte del proceso. En nada hay una intención ni de afectar ni de debilitar al frente, al contrario. ¿Y cómo van en la definición de ese método? Porque el tiempo apremia, Alejandro. Pues hemos estado trabajando, no solamente platicando del tema de la presidencia. son más de tres mil candidaturas, tres mil cuatrocientas candidaturas. Y aunque no estamos discutiendo el tema de nombres, sí estamos revisando en cada territorio, en cada distrito, donde hay posibilidades de ir juntos, qué partido tiene mayor presencia en los diferentes distritos para tomar todas estas decisiones. Y lo otro que también es importante y que nos hace diferenciarnos del resto de las propuestas para la elección del dos mil dieciocho es que nosotros sí estamos hablando en serio de gobierno, de coalición. Sí estamos discutiendo qué sucede con un gabinete de coalición, qué sucede con un jefe de gabinete, qué debiera pasar con el presidente de... quien preside el Senado, quien presida la Cámara de Diputados. Es parte de la discusión, una discusión política, pero que es importante porque sí estamos planteando el cambio de rumbo del país, el cambio de la forma diferente de hacer política. Bueno, por lo pronto decía Mónica, ya se reunieron Rafael Moreno Valle también, el exgobernador de Puebla, Miguel Ángel Mancera, y el exgobernador poblano aplaudió que el PRD, que los PRDistas se unieran en torno a Miguel Ángel Mancera. Alejandra, pues no tenemos bola mágica, pero sin duda tú sabes más que nosotros, tienes más información de primera mano. ¿Habrá frente o no abre frente? ¿Lo ves más probable o lo ves hoy menos probable que hace un par de semanas? Lo veo absolutamente probable. Estamos trabajando para que haya frente y sí va a haber frente. Bueno, pues ahí está Alejandra Barrales, líder nacional del PRD. Te agradecemos muchísimo. Y seguimos platicando contigo, porque contigo también habrá muchos más temas que abordar en pocos días. Claro que sí, con mucho gusto, Mónica. Manuel, saludos. Gracias, Alejandra. Muy buenos días. Buenos días.